¡Muy buenas gente! Y bienvenidos de nuevo a Pokémon Hercules Dual Lock Random, hermanos. Y bien, continuamos donde dejamos el episodio anterior. Si no lo habéis visto, hermanos, os recomiendo que vayáis a verlo, ya que... Menudo combate, doble hermanos. Madre mía, lo he grabado justo ahora. Estoy grabando a continuación. Y bueno, estamos aquí en el Bosque Verde, que está justo debajo de Ciudad Plateada. Aquí capturamos a nuestro querido Daigoku, ese poderoso Dragonite. Y bien, tenemos el mismo equipo que el otro día. ¿Vale? Vamos a meternos un máximo repelente, ya que vamos a ir hacia las Islas Canela o Islas Espuma o algo así. Creo que era. Y creo que aquí llegaremos... Vale, pues, objetito, nice. Flauta azul, perfecto. Aquí habrá objetos, 100% casi seguro. Vale. Match... Sí que... Vale. Ostras, no tengo corte. No sé si tengo que ir hacia arriba o hacia abajo, hermanos, sinceramente. A ver. Bueno, vamos a pelear aquí. Primer combatito del día, hermanos. Por cierto, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a esta serie y a todas las demás. Sois enormes, vaya. Justo elijo al que tiene tres. Agron. Agron... Eh... Mierda. Ah, que tengo machada. Bueno, algo es algo. Primero es porita. Venga, a dormir, hermano. A dormir, hermano. Pues nada. Y le vamos a meter un por cuatro. Ya está luego, agron, hermano. ¿Cómo que está durmiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es más rápido que el bromo? Qué raro está el juego, tío. No bajamos la velocidad, bueno. Ya os digo que Weevael sigue siendo muy rápido. Uh, Scythe. Podría ser un Scythe, porque este es... Eh... ¿Volador planta? Bueno, no tengo ni idea. O sea, ¿Volador bicho? Creo que es Volador bicho. Vamos a sacar a Legark, ya que el otro día no jugó. No salió a jugar Legark 0-3. Un saludo, hermano. Juego sagrado. ¿A qué nivel está? No me he fijado. 56. Madre mía los niveles, eh. Madre mía los niveles, hermano. ¡Buf! ¿Estoy caro? No sé. Voy así cómodo. O sea, no me apetece... Levear más. Al 60. Pero igual tengo que levear, eh. Igual tengo que levear. Madre mía. Ya al 60, eh. Entrenadores random. Ojo. Ojo. Cuidado, atención, hermano. Bueno. Si me sacan tipo bicho... No hay problema. Bien, Legark. Madre mía. Dos toñazos. Esto va rápido. Ojo al nivel 60. Nicolasa. Déjame en paz, hermana. ¿En serio? ¿Que aquí no hay nada? Vale. Vale, entonces tenemos que ir hacia abajo 100%. Ok, vamos a meternos otro máximo repelente. Vamos a pelear contra el de aquí abajo. Creo que era obligatorio. No, no es. Objeto. Ether máximo. Vale. ¿Por qué no me deja pasar? ¿Que es otra altura? Ah, es otra altura. Altura. Madre mía, que no sé hablar. Estoy todo retrasado. Piedra hoja. Perfecto. La piedra hoja. Anda que no tuve que farmear en el Pokéaldon este. Para poder tener alucario. Vamos hacia abajo. Ok. Vale. Desconozco a dónde vamos a ir ahora. Ruta 2. Aquí ya capturamos a... Ryuzaki, que no sé cuál es. Venga, vamos a pelear aquí, hermanos. Este tendrá el nivel más bajo. Bueno, no tiene por qué, claro. No, claro que no. Puede tener los mismos. Claro. Mew. Al 39. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Oye. Esporita para Mew. Yo que te quedes dormidito, dos turnitos más. ¿Vale, hermano? ¿Va o no va? Vamos a sacar a Basti. Vale, va. Perfecto, Mew. Pulso Umbrío. Y ese Mew no muere. Pero se mantiene dormidito. Así me gusta, hermano. Así me gusta, hermano. Nice. A ver qué tiene el segundo Pokémon. Basti al 50. No quiero que le vean, ¿eh? Porque quiero tener algunos al 50 y pico, pero otros quiero tener a menos de 50. Pero bueno, si no, sacaré a otros Pokémon y ya está. Sakel. Buah. ¿Esto qué era, Sakel? Puede ser... Bichorroca. Puede ser Bichorroca, ¿verdad? Y tiene una defensa brutal. Así que cambiamos a Hax con Surf por la parte especial, creo. Que es lo que hay que hacer. O era por la parte especial fuerte. Bueno, mejor que iba. O este tenía las dos fuertes. Que no sé, tío. No sé. A ver. Pues nivel 37. Perfecto, sí. Lo que tiene fuerte es la defensa física. Nice. Vale, 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 vale. Oye. Uf. ¡Oh, le he dado a que no! Vaya. ¿Te lo puedo dar ahora? Venga, va, tío. Me has dado pena, niño. Tío, es que no tengo corte. Aquí hay objeto fijo. Ah, no. ¿Qué pueblo ha dicho que era? No me he fijado. Ciudad Verde. Aquí podemos capturar. O sea, prefiero adelantar. Y ya haré otro capítulo de supercapturas. Buah, como sea tan épica como la última, hermano. ¿Esto qué es? ¿Esta casa? Tú eres el jefe. Vamos a cagüetear un poco. Ah. Ah, esto es lo de puntos batalla. No. Solo falta que haciendo el tonto pierda alguna vida. Déjate, déjate. Vámonos. Voy a curar un segundito. Vale, tenemos que ir hacia Isla Canela. Nice. Pone, está mirando la guía, que aquí debe de estar... Ah, mira, el gimnasio. Vale. Vamos a ir ahí porque igual tenemos que hablar con el viejo para que nos active y nos diga ¡Ah, no! Ah, vale. Aquí pone también que está la casa del profesor OAC, creo. Sí, que esta no es. ¿Qué hace el pavo? Pues este nos va a dar algo, hermanos. Este nos va a dar algo bueno. Sí, sí. Todos sabemos que este nos va a dar... ¡Qué, canso con el cabezazo! Meto 85. ¿Come sueños? Ya la tenemos, creo. Tenemos que salir, supongo. ¿O no? Ruta 1. Aquí podemos capturar. Pero hacia aquí no tenemos que ir. Nos dice que tenemos que hacer surf al final del pueblo Ciudad Verde. Vale. Ruta 22. Aquí no le he apuntado, así que supongo que habremos capturado ya. Voy así porque no quiero que me saca ningún... Vale, 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 sí. Entonces tiene que estar... Hacia el este, ¿no? Hacia aquí. ¡Madre mía, si me estoy mareando! No puede ser que siempre nos pase lo mismo, hermanos, ¿eh? ¿Por aquí hay salida? No. ¡Qué vaya mierda! Una mierda pinchar un palo. ¡Qué vaya mierda! Puro paleta. Isla Canela. Tío, hacia ahí no tenemos que ir, hermano. A ver, cuando salgas de Bosque Verde, tal. Llegarás a Ciudad Verde. No hay mucho que hacer, tal. Haz lo que tengas que hacer y continúa. A Pueblo Paleta. ¡Qué tonto soy! Que lo de la casa del profesor Oak está en Pueblo Paleta. Es que está todo junto. Perdón a hacer manos, ¿eh? Como sabéis, soy bastante estúpido. Entonces vamos hacia abajo. Ruta 1 pone... Ahí está. No quiero capturar. Ya capturaremos en otro momento. Aquí puedo, ¿no? Vamos a capturar. ¿Por qué no? Que tengo pendiente poner ahí motecitos. Y luego, como todavía nos quedan un montón de rutas... Ahí está. Primer Pokémon de ruta, hermanos. Que es ni más ni menos que un... ¡Pachirisu! ¡Vaya mierda! Pinchan un palo. ¡Ay! ¡Oh, qué susto! Lo había pausado. Es porita para Pachirisu. Madre mía, Pachirisu. No sé si tengo chicas por aquí. No. Vale. Bolsa. Pokeball. Vamos a aventarle una pokebola normal. Y ahí está, hermanos. Capturado Pachirisu knife. Vamos a coger aquí. Ruta 1 la atacho. Perfecto. Y aquí pongo... Perfecto. Y lo voy a llamar... Alucardo. Hermano. Alucard. Crist. Hermano. Muchísimas gracias por el apoyo. Me gustaría haberte dado un mote mejor. Pero no siempre salen Pokémon épicos. Pero bueno. Agriaste Pachirisu. Nunca sabe. Igual es súper... Tío, ¿qué pasa? Tara. Es que me cago en la... Que sí. Que ya iré algún día. Vale, vean. Me gusta ir por esas rutitas. Aquí te dan cosas y tal y cual. No, 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 no. No quería luchar. No quería luchar, hermanos. Cerro en cristal. Ambipom. Ambipur. Pues nada, Ambipur. Te voy a dormir un segundito, ¿vale? Detección. Mira qué perro. Repito. Te voy a dormir, hermano. Vale. Y ahora voy a sacar a... A ver que piense los movimientos. A ver. Espera, espera. Ambipom. No es lucha, ¿verdad? Es normal. Pues normal lucha. Uuuh. Perfecto. Vale. ¿Tenía más o no? Sí, Vespiquin. Vamos a cambiar a Legark 03. Y con un fuego sagrado lo vamos a reventar a esa avispa. Ahí está. Fuego sagrado. Y ese Vespiquen no va a aguantar ni de globo. Vamos a dejarlo de los motes ya aquí. Perfecto. Venga. Continuamos. Oh, qué montón de experiencia. Madre mía. No sé los siguientes jeans. Ah, tío. Qué perro eres. Pues no da la vuelta y digo, a ver si le... Si le engaño. Jamás engaña a nadie. Bueno, en Nova Joven sí que se dejan engañar. Aquí no. Vos, Kimberly, saca un chatot. Chatot. Movimiento característico chacharano. Tenía este. Bueno, a luz. Yo creo que... Tío, es más rápido el chatot. Que nuestro Weavile. No se lo cree, vamos. Ni Peter Pan. Vamos ahí. A ver si le matas de una promo, hermano. Yo creo que sí, ¿no? Ahí está. Nice. Crowdown. Esto era siniestro agua. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a... Claro. Es que al quitar a Virginia del otro día... Nos quedamos sin ataque de tipo eléctrico. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Le metemos un Machada. Vamos a continuar. Ojo, tiro vital por cuatro, tío, hermano. No, 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 no. ¡Uh! No tengas persecución ni mierdas así, hermano, ¿eh? El Macho, tiro vital. Vale. Basti no. Hacks tampoco. Vamos a sacar al EGARC con corte vacío. Es poco eficaz, además, el tiro vital. Ok, madre mía. Sombra vil. Tampoco pasa nada. Vamos, reviéntalo, hermano. Lo mata. Lo mata. Lo mata. Perfecto. Madre mía, ya 21 minutos. Estoy increíble. A ver, quiero llegar al menos a Isla Canela, ¿eh? Ojo, que estamos entrando a Pueblo Paleta. Ah, no, Isla Canela, no, claro. Vamos a entrar a Pueblo Paleta. Bueno. Podría habernos salido un Pidgeot. Tío, tiene que haberlo cambiado, hermano. Bueno, es igual. Está a nivel 2, el Pidgeot. Voy a cambiarlo en un segundo, por si quiere venir alguien a pelear. Ya nos conocemos cómo va esto. Eh, va, Demetrio mismo. ¡Ojo! Pueblo Paleta. ¿Dónde está casa de mamá? ¿Es esta? Nope. ¡Hombre, profesor Oak! ¿Qué pasa, hermano? ¡Ok! ¿Eh? ¡Qué sé, tío! ¡Al loquete! Oye, esa música. ¡Oh, es música más épica, ¿no? Hola, perdona mi confianza, pero... ¿Me dejas curar? ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. Hablan de nosotros, ¿eh? Vaya. Yo pensaba que... Darme algo, tío. No seas rata, hermano. ¡Ah! Hola, señor gordo. Vale, por aquí sí que tenemos que hacer surf. A ver, casa de mamá era esta, pues, creo. Y la de la izquierda, la de rojo, ¿verdad? Hola, mamá. En teoría, esta era la casa de nuestra madre, ¿no? Digamos. Nada, aquí no hay nada. Oye, no puedo curar en polo paleta, ¿really? ¿En serio? ¿No hay un alma caritativa que me cure a bromo? ¿Really? ¿Qué pasa? ¡Ay, rojo! Ya nos veremos con rojo un día, hermanos. ¡Eh! ¡Ah, tío! ¿Puedo curar aquí? No. Bueno, hermanos, no nos dejan curar a bromo. No puedo cambiar a mi Pokémon de tipo volador. Venga, vamos a ir a Isla Canela. Por cierto, aquí... A ver. ¿Dónde está? A ver, ¿por pauleta? Ah, claro. O sea, aquí no he venido nunca. Yo mirando a ver si había capturado o no. Es que soy tonto, macho. Eh... A ver. Vamos a... Caña. A ver, la vieja... No. Quiero... Igual, la del medio... La del medio salen... ¿A qué nivel salen? 10, 20, 40, ¿no? A ver, 40 paso. Entonces, creo que sea el 20. ¿Y cómo se llama? Caña vieja. Caña buena. Creo que sí. A ver. A ver, hermano. No sé qué le costaba que me ponga. Ya está asignado. ¿Quieres cambiar uno por otro? Sí. No qué sé. Vamos a capturar, hermanos. A ver qué se viene, por favor. Algo bueno. Necesitamos algo bueno. A ver. Primer Pokémon. Vaya. Me he equivocado. Me he equivocado. Bueno. Primer Pokémon de ruta, hermanos. Ah, que tú quedas así con el botón. Vale. De este pulo paleta. Es ni más ni menos que un... Vamos. Algo bueno, por favor. Dratini. Lo tenemos. Vamos a huir. Bueno, si queréis capturo otro. No me importaría, ¿eh? Que soy tonto. Ahí está. Ahora sí. Primer Pokémon de ruta, hermanos. Que es ni más ni menos. No tires de la caña, hermana. Ni más ni menos que un pedazo de... Ahí está. Algo bueno, por favor. Vale. Un ninjas. Oh, espera, 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 espera. A ver. ¿Eran esta serie que los ninjas pegaron unas leches con no sé qué ataque? ¿Y que eran súper rápidos? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a meterle de una... Poké Ball. Ultra Ball. Que tenemos un montonazo. Venga, va. Voy mirando mote. A ver. Pueblo Paleta. Tengo aquí apuntado. Oh, perfecto. Pueblo Paleta. Nice. Perfecto. Y vamos a ponérselo. Pueblo. Paleta. Bicho volador. Nice. Ninjas. Por supuesto que quiero ponerle mote. Y se va a llamar... Hermano Hoth. Hermano Hothkin. Que llevas este pedazo de ninjas. Que yo creo que lo voy a usar porque me encantan los Pokémon rápidos. Y este lo es. Y lo que no voy a hacer es cambiarlo a ser ninja. Eso ya os lo digo. Se va a quedar ninja, ninjas. Y a ver qué tal estadísticas y ataques tiene. Muchísimas gracias por el apoyo. Un tío súper, súper activo. Has llegado hace poquito, pero eres grande. Aquí te llevas este pedazo de mote. Y no, hermanos. De momento lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. En el siguiente, pues nada. Creo que lo voy a grabar ya mismo. Que quiero ya activar el siguiente gimnasio. Y tomarme un descansito. Para poder hacer el gym más adelante. Así que nada. Dadle like si os ha gustado. Suscribíos. Y todo lo que queráis. Y nos veremos en el siguiente con más. Un saludito enorme. Y chao, chao. Un saludito enorme.